El Tratón El Tratón El Tratón El Tratón El Tratón ¿Qué deseas que haga? Levántate y ve a la ciudad Y se te hará saber lo que hacer No será fácil, Pablo Me gustan los desafíos Buen viaje, Pablo Dios te bendiga, muchachos Conservad la fe, hermanos Conservadla Desde que comencé a servir al Señor Mucho he viajado Y al tratar de cumplir con su voluntad Él me ha ayudado La lluvia quiso ahogar mi determinación Las nubes oscureceron mi corazón Pero el sol me ha inspirado Con su brillar, el Señor siempre me ha de guiar Guíame al luchar Guíame al luchar Y a la lluvia quiso Come on a la lluvia, la lluvia, y a la lluvia ¡Tú, tú, tú! Let's go! No es que te voy a Chairly, pero ya no es que te va a la lluvia No es que te va a la lluvia, pero ya no es que te va a la lluvia Saulo de Tarso. Mi nombre es Pavo. Es hora. ¿Tienes miedo de morir? No, cumplí mi misión. He peleado. Una buena batalla. Adiós, Saulo. Que Dios te bendiga, muchacho. Conservad la fe, hermanos. Conservad.